Hoy te voy a descomponer cómo funciona un embudo de venta paso a paso Así que si estás pensando en crear un embudo de venta Si ya tienes un embudo de venta y quieres que funcione mejor Quiero que pongas mucha atención a este video y te quedes hasta el final Porque te voy a no solo mostrar cómo es la estructura de uno paso a paso Sino que te voy a decir qué son las cosas que tienes que corregir Si algo no está funcionando bien Hola sabios, ¿cómo están? Aquí Sergio y bienvenidos a un nuevo video de YouTube Oye, y si todavía no te has suscrito al canal Voy a quedarme aquí esperando ¿Ya te suscribiste? Le sigue un botón porque todos los martes y jueves estoy subiendo videos sobre embudos de venta Sobre Instagram, sobre Facebook Ads, sobre cursos online O sea, todo lo que necesitas para crecer de verdad Yo me entrené con Russell Brunson, le pagué más de 30 mil dólares por estar con él Por aprender de él, de hecho el embudo que te voy a mostrar hoy Tuve acceso a él por ser parte del coaching de Russell Es un embudo que ha generado más de 2, 3 millones de dólares Y te voy a revelar paso a paso cómo funciona cada una de sus páginas Qué se hace y qué no se hace Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar al video Bueno, entonces, aquí ya estamos en la pantalla Lo que estás viendo se llama... Esto es Code Red Code Red Code Red es una empresa que le ayuda a las personas a bajar de peso Su influencer que está por acá es ella Es re interesante porque mira, lo primero que tiene que tenerse muy claro Para que un embudo de reto funcione Es que debe de haber una meta muy clara Para ella es baja tus primeros, tus siguientes o tus últimos 10 libras Este embudo empieza el 1 de junio El registro se cierra el 2 Sí, quiero todo esto por 47 Este reto es para ti, sí Bla, 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 bla Y aquí te explica quién es Christy Christy Code Red Entonces te dice, mira, soy yo Esto es lo que he hecho Y esto es lo que te voy a dar Número 1, vas a tener esto, esto y esto y esto Además te voy a dar soporte Accountability, sistemas Te voy a responder tus preguntas Y estos son los premios que puedes ganar A la hora de hacer un reto Los premios son súper importante Porque eso motiva que las personas De verdad participen y se construya comunidad La finalidad de un reto no es el dinero que haces acá Sino que es el dinero que haces al final Porque tú al final del reto los vas a invitar a un webinar Como las personas han estado participando tanto Te han visto todos los días, te conocen Cuando hagas el webinar Lo más probable es que te tengan mucha confianza Y que te vayan a comprar, sea lo que sea Que vayas a ofrecer porque ya les diste un resultado Y ya probaste que lo que tú sabes funciona Estás listo y acá testimonios Mira, testimonios Súper genial esto Puros testimonios, testimonios Y esto es lo que vas a obtener Y esto es lo que vas a ganar Entonces vamos a la página de ventas Más prueba social Como mira, tranquilo Todo esto está bien Esto se llama un order bump Es como cuando tú estás Yendo a pagar algo en el supermercado Y cerquita a la caja Aparecen ese mundo de dulces Y cosas con descuentos Y tú las coges porque no requiere esfuerzo Alguno por parte tuya Es lo mismo ¿Te gustaría la versión digital y el audio de mi libro? Cómpralo por tanto Entonces sí, quiero esto Acá están algunas preguntas que la mayoría de personas hacen Cuando tú compras Entonces te dice Espera, oferta de último minuto Que te voy a dar Una copia física de mi libro Y otras cosas así Todo por $39.95 Esto es una gran forma de vender un libro Si por casualidad tienes un libro Si no tienes un libro Algo que funciona mucho en este tipo de ofertas Es un kit O algo que le ayude a las personas A que les vaya mejor en su challenge Entonces por ejemplo Llamadas Llamadas semanales con un coach Tipo si tú tomaras un reto conmigo Una oferta mía sería Oye, te gustaría que habláramos una vez cada semana Para ver cómo estás Y que lleváramos un seguimiento más íntimo Te gustaría tener mi WhatsApp Entonces esa podría ser una oferta Después Si tú le dices que no a esa oferta Te manda esta otra Donde te dice ¿Quieres mi libro de cocina? Y finalmente Aunque digas que sí O aunque digas que no Te va a llevar a esta última página Donde te ofrece algo de 97 dólares O sea, pasaste de pagar 47 A después pagar 39.95 A después pagar 97 Entonces Obviamente la cantidad promedio Que está recibiendo ella Es aún mayor Y al final del reto Cuando ella hace su webinar El porcentaje de personas Que cierras más o menos del 50% En un programa de mil dólares Entonces si ella registra aquí No sé 20 personas Que obviamente no O sea, por ejemplo Los números de Russell Brunson Para su challenge Que hace cada mes Son más o menos entre 400 y 600 personas Y de esas personas Más o menos del 50% Le compran El precio El siguiente programa Que vale mil dólares Entonces Si de 20% Se le quedan 10% 10 por mil Son 10 mil dólares Que se hace Entonces Ahí es donde está El verdadero dinero De verdad O sea, si ella hace dinero Al principio Súper bien Pero si no No hay problema Porque es que después Lo va a hacer Para mí los retos Es una de las mejores Opciones de embudos De ventas que hay Ya finalmente Te dice como Listo Muchas gracias Aquí puedes acceder A todas las cosas Todo Todo lo que acabas de comprar Así funciona Un embudo de ventas Paso a paso Este embudo de venta De Christy Code Como te he dicho Ha hecho más de 3, 4 millones de dólares Y ha sido Y es increíble Y es un gran reto Para emular Así que si tú eres Un coach de fitness O algo así Te estoy dando La llave mágica Para que literalmente Crezcas tu negocio Al siguiente nivel Y si tú no eres Un coach de fitness Y no que eres un coach Y tienes tu libro Por acá te voy a dejar Un video Que te muestra Y que analiza Embudos de ventas De coaches De personas con libros Como Russell Como Dean Graciosi Como Grant Cardone Etcétera, etcétera Para que lo puedas ver Y lo puedas emular Entonces espero que te haya gustado Muchísimo este video Suscríbete Recuerda también Descargar tus Entrevistas Con los mejores dueños De cursos online Del mercado hispano Y anglo Para que puedas aplicar Todos los secretos Que ellos tienen Y nos vemos En un siguiente video Recuerda Presionar el botón Suscribirte ya mismo Presiona 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 Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!